El doctor Carlos Umaña, presidente de los médicos del Hospital Andoríño del Seguro Social en San Pedro Sula, informó sobre la muerte de un paciente con el COVID-19 que permanecía hospitalizado en ese centro asistencial. El ahora auxíso fue sepultado bajo fuertes medidas de seguridad. Sí, es un paciente que estaba en la sala de cuidado intensivo y falleció. Fuimos comunicados en la noche y, por lo tanto, es una situación mala, mala para el país, que siguen aumentando. Esta persona ingresó hace unos días a la unidad de cuidado intensivo, se le dieron todos los cuidados, pero esta enfermedad, aún en los países desarrollados, tiene 50% de letalidad en la unidad de cuidado intensivo. Lamentablemente, pues, acontece esto. Yo le quiero llamar a la población que esto no es ciencia ficción, este era un ciudadano que estaba bien hace unos días, hace 15 días, estaba normal, como usted, como yo, como usted, que me está viendo. De repente pescó esta enfermedad y ahora está muerto. Yo le llamo la atención, mire, si no tiene nada que hacer en la calle, si usted ya tiene alimentos, combustible, no abuse. No salga porque su número de identidad le permita salir, o su número de pasaporte o carnet de residente a los extranjeros. Definitivamente, el mejor aplauso que nos puede dar a los médicos, y nosotros le agradecemos su gesto de estarnos aplaudiendo, es que usted se quede en casa. El mejor gol que usted se puede meter es que usted se quede en casa. No se arriesgue. El coronavirus, los últimos estudios indican que permanece en el aire, suspendido. El virus ya está entre nosotros. El virus ya está entre nosotros. El virus ya está entre nosotros.